Ahora, ¿cuál es el destino de esto? Bien, ahí vienen los problemas, porque es un plan político que no puede ser de carácter inmediatista, porque nuestra suerte está ligada a la lucha de los imperios, mi amigo. Nuestra suerte de régimen político está asociado a la dialéctica de Estado. Nuestra desgracia viene de la desgracia de Colombia, aunque no sea fácil comprenderlo. Aquí están los ocho años de santos invertidos. Aquí está el relativo fracaso de la gente de Uribe en darle continuidad al gobierno de Uribe en base a los criterios que caracterizaron su presidencia, pero después Colombia da tumbos y finalmente ha caído bajo la férula de las propias fuerzas anarquizantes. Aquí estamos como resultado de todo este retroceso en Hispanoamérica y como resultado del ascenso de esta casta de malandrines del Partido Demócrata, en los cuales milita la mutua. Ahí está el Napoleón, como que se llama este hombre, Leopoldo Martínez Nucete. Lo acaba de nombrar Biden, su representante ante la Banca Interamericana de Desarrollo. Es decir, un alto funcionario de la caterva de políticos que en Venezuela atornillan a Maduro, hoy por hoy, por la vía del embajador, como se llama, Story, que seguramente tendrá nuevas tareas nacidas de las conversaciones desde México y donde ya Maduro dice que para qué es tanto intermediario, que él prefiere negociar directo. Y un día esto tenemos a Maduro aquí en los Estados Unidos negociando directamente el nuevo estatus. Si al fin y al cabo esta gente se puede estender con bandidos de siete suelas en otras naciones del mundo, porque no se va a entender con los bandidos venezolanos. Hablo del Partido Demócrata. Entonces, en medio de esta situación, digamos, oscurecida completamente por esta falta de perspectiva, ¿qué podemos hacer? Y de verdad, yo no quiero generar un mensaje pesimista ni nada por el estilo. Lo que sí puedo decirle es que tenemos unos desafíos parecidos a los que tuvieron y resolvieron mal los amigos de la independencia por allá hace dos siglos. Para ponerla más fácil, los mismos desafíos de la gente del año 28, que quería democratizar un país que había estado manejado por la dictadura comecista durante veintipico de años. Tenemos el mismo desafío de don Rómulo allá en el año 58, cuando saliendo la última dictadura, querían hacernos partícipes de una nueva manera de convivir mediante un sistema de partidos que en medio lo lograron allí. Se estableció 25, 30 años hasta que la propia insuficiencia del sistema llevó a una rápida degeneración y al surgimiento dentro de las propias filas de la Fuerza Armada de la gangrena chavista, que habiendo sido imposible impedir la gangrena chavista, que digamos que en Colombia se come el aparato de justicia y que en Perú se come el aparato legislativo y el judicial también, que en Argentina se comió las propias Fuerzas Armadas y la hizo víctima de aquella aventura en Malvinas y finalmente para hacer la Fuerza Armada una fuerza desacreditada por los expedientes represivos de las dictaduras aquellas... Es decir, yo no puedo explicar a todos los países. Me gustaría, pero no hay el tiempo y hay que dar mucha información para poder sintonizarlo. Pero esta situación nuestra de Venezuela es una encrucijada histórica. Nosotros tenemos que producir lo que produjo Rómulo en 1959, 58, 59. Estamos obligados a producir la fuerza de la emancipación venezolana respecto al imperio español de la época o de las rectificaciones importantes que se hicieron en el año a partir del 45 y que aunque haya decaído con Pérez Jiménez resurge el 58 con la instauración de la democracia política. Pero es que la degeneración de la sociedad política de Venezuela de las manos de la degeneración militar, hijas ambas de la degeneración del aparato económico de una burguesía de bicharracos allí que pactó la desgracia de la nación para ganarse unos millones malhabidos. Esta desgracia nuestra como nación es muy profunda y entonces se necesita un conjunto de ideas que difícilmente podemos lograr sean suficientes para emancipar al país porque la mejor alternativa que yo puedo presentar es que no abandonemos por un instante la esperanza de que esto tiene un final y de que lo más probable, yo les invito a militar por esa idea y esa causa, que esto lo hagamos al lado del Partido Republicano norteamericano que parece haber entendido que generaron parte de estos problemas y bueno y requerirá de un golpe de timón tan fuerte como la llegada de Trump al poder y un segundo gobierno de Trump en el futuro para cuidados y adelantados por un derrumbe de la administración Biden que nos permita ser optimistas no solo respecto a Venezuela. Toda Iberoamérica se está yendo al demonio y nosotros somos precursores de ese proceso con nuestro Chávez y su chequera y la espada de Bolívar que camina por América Latina. Bueno, terminamos jodiendo todo el continente, terminamos gangrenando todos los sistemas políticos que utilizaron a Esparmati a los sistemas electorales de patentes chavistas. Amigos, el mal que ha hecho el chavismo en Venezuela es solo comparable a la desgracia en la que hundió muchas de las democracias de Iberoamérica. Y bien, esto es un fenómeno mundial y como fenómeno mundial deberá o requerirá de soluciones vistas desde el ángulo internacional también y de Estados Unidos como epicentro de las soluciones que requerimos, porque la opción de ayuda militar directa para reconstruir el Estado venezolano es hoy por hoy una necesidad que nadie puede ya ocultar. Bien.